¿Veremos cantar y dancer? Sí. 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 Hola, amigos. Hoy los saludamos aquí desde un salón de clase de kindergarten en la Escuela Elemental Washington Grove. Estamos muy contentos porque vamos a compartir como una sorpresa especial para los estudiantes. Vamos a cantar, vamos a aprender, vamos a pasarla súper bien en español y en inglés. Uno, dos, tres. Andrés. Hola. Podemos ser buenos amigos sin importar de dónde venimos. Tú y yo podemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cuatro pajaritos y dices. Cuatro pajaritos sobre el tejado, doce manchados. Cuatro quedaron. Dos. 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 A ver, habían cuatro. Se marcharon, dos quedan. Dos. Dos como una semilla. Dos como una semilla. La siembro en el suelo. La siembro en la salta. Uno, dos, tres. Salta, salta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Salta, salta. Vida ajarás. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez. Salta, salta, salta. Salta, salta. Salta, salta, salta. ¡Gracias!